Los piratas en Japón. Un barco con cien cañones, ondeando una bandera con muchísimos colores y una enorme calavera. Un pirata un poco viejo y un capitán algo cojo, que sujeta un catalejo y solo ve por un ojo. El loro se fue un domingo a vivir su propia vida y vino un pato muy pingo que siempre busca comida. Al cocinero, que es bizco, le persigue en la cocina y le pega algún pellizco cuando no encuentra cecina. Marineros singulares van en busca del tesoro. Surcando los siete mares, sueñan con el cofre de oro. Se pierden por el camino y aparecen en Japón. Ay caray, que desatino, vergonzosa confusión. Oh oh, nos hemos perdido capitán. Todo lleno de rayajos. Aquí yo no entiendo nada. Escriben cual pequeñajos tienen la cara pintada. A todo el mundo le enseñan el mapa de su tesoro, mas por mucho que se empeñan, no entienden ni al loro. Es que yo no entiendo tu idioma. Como un pulpo en un garaje está la tripulación. Tienen que cambiar de traje, van llamando la atención. Pero primero, a comer. Mi estómago hambriento grita. No se lo pueden creer, no hay rastro de carne frita. Hay arroz por todo el plato, pero el pescado está crudo. Se relame astuto el gato y el capitán quedó mudo. Oh capitán, y la carne. Si, si, pero esto se come. Tras seis meses navegando queremos un buen filete. Vaya usted un pollo asando o al agua en un periquete. Hay y ma. Caminando va un abuelo con ropa con cien bombillas, que brillan de suelo a cielo mientras come unas natillas. Dando a un botón de su abrigo, saca un papel bien doblado. Hemos hecho un nuevo amigo, el papel se ha iluminado. Coge el mapa del tesoro. Con el cacharro compara. ¡Cáspita! Gritan a coro. La ruta ahora está clara. Copia ese mapa, grumete, y no demos más la lata. Dadle al abuelo un paquete con monedas de oro y plata. Vuelve la tripulación que de compra se había ido. Van cantando una canción y haciendo un montón de ruido. Uno trae una sombrilla. Otro compró unos palillos. Un kimono con puntilla y tres budas amarillos. El barco han redecorado al estilo japonés. Farolillos han colgado del derecho y del revés. Toda la tecnología disponible en el mercado. Cámaras para el vigía y aire acondicionado. Un robot limpia cubiertas, Tom Tom avisa radares, los sensores siempre alerta y luz con placas solares. De plasma televisiones envolvente es el sonido. El cine, en tres dimensiones, es mucho más divertido. Zarpamos rumbo al tesoro. Sayonara, japoneses, arigato, gorogoro, nos vemos en unos meses. En la red publicaremos todas nuestras aventuras. Por email os mandaremos fotos de nuestras locuras. El barco aún se puede ver con los piratas modernos. Ya no se van a perder. Volverán a sorprendernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.